Solo falta ver si el nuevo mapa que saquen va a ser el nuevo Fracture, por eso decirlo. Por eso quitamos Fracture, vamos a meter otro. No, pero es como los P10. ¿Quién no eligió? No, 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 no. ¿Quién no eligió? Ya vi. ¿Quién no eligió? Entonces, tengo un problema enorme. Es el PC. Es el PC. ¿Qué? ¿Qué pasó ahí? Pepe, tengo la cabeza dura y aguanto headshot. Me aguanté un headshot de vandal. Literalmente me aguanté un headshot de vandal. No se, pero es de G2, yo no iría a nada. Por eso G2 perdió el mundial. Perdió el mundial. ¡Oh, caramba! ¡Rápido! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡No fue nada! ¡No fue suficiente! ¿Dato? ¿Dónde está? Bueno, me conformo con la de la JET Se falló así mismo, ¿eh? Destruyó, destruyó, entro con la de la JET Si me va, ese disparo es, ¿sabes? ¡Mételo! ¿Cómo se murió? Pero había mentirado a los detalles ¡Jajajajaja! ¡Qué hombre! ¡Jajajajaja! ¡Rash is ready! Yo quiero nadar a alguien, yo no me interesa nada Ay, que ralito de esa arma Por favor, llevo medio esperando aquí Viene Escóndate, escóndate La coge, la coge, la coge Hola, que vamos a hacer al respecto Valió la pena, valió toda la pena Valió la pena cada segundo que invertí en esta revolución Yo tampoco tenía balas de la reina El que más maté, ahí va, el que más maté Sin flecha, sin flecha Esto es lo que pasa cuando disparamos Aquí hay otro ¡GENES, BOYS! ¡GENES, BOYS! ¡GO, BOYS, 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 BOYS! ¡GENES, BOYS! ¡GENES, BOYS, BOYS! Tocado, tocado ¡Que no corran! ¡Que no corran! ¡Métete! 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 ¡Chiré por ese primero! ¡Déjeme primero! Solo me queda un cargado al marica. Voy a desarmar la mitad. ¡La deja la mitad! De una, de una. Un enemigo. Ese tiene más balas. Está ahí, está por ahí. Nadie se lo espera, tres segundos. Dame otra espectra. ¡Es que la estrategia, Pepe! No, no, Pepe. ¿Por qué cambia lo que no está rompido? Lo que no está rompido. ¡Eso es medio! Ay, no, me la bate. Cacho, ¿por qué se fue? Se le ha caído, se le ha caído saltando. ¡Norica! ¿Viste eso? ¿Dónde les fue la dificultad de este juego, marica? Está muy fácil. ¡Saca en valoran dos! Estamos listos. O sea... Ahí, cacho, ahí está la flash. O sea, era para salir. ¡Uy, yo no puedo! ¡Gracias! ¡Uy, yo no puedo! ¡Uy, yo no puedo! ¡Uy, yo me gustan ya esos! ¡Uy, yo me gustan ya esos! ¡Jajajaja! 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 Es que casi se las hago. Casi se las doy que un pan con queso. ¡Jajaja! 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 Ya, ya, ok. ¿Dónde está bien? ¡Spaque, después de la queso! ¡Jajaja! ¡Ajjajaja! ¡Ayuda! ¡Está conmigo! ¡Está conmigo! ¡Jajaja! ¡No! No, hice a 4, pero no pude hacerme el quinto ¡Una cuchilla de PP! ¡Una sola! ¡Una sola y se muere! ¡Una sola! ¡Click derecho! ¡Bien! ¡Mate a 4 a cuchillo, marica! ¡Venga, venga, venga! ¡Va a ser tu freckle! ¡Va a ser tu freckle! ¡Va a ser tu freckle! ¡1, 2, 3! ¡Venga, tío! ¡Mate en el sistema! ¡Mate lo que tú! ¡Baja, baja! ¡Baja, subió! ¡Qué fake cloud! ¡El mejor fake cloud! ¡Jajajaja! ¡Vamos a puntarle! ¡Como supiste! ¡Como supiste! ¡Dame otra cherry! ¡What the fuck! ¡Se dispararon a ti! ¡Y la bala me dio a mí! ¡Jajaja! ¡La bala me dio a mí, marica! ¡Y se vuelve aquí! ¡Qué pedo! ¡Me dieron a mí! ¡Les dispararon a ustedes! ¡No, marica! ¡No, marica! ¡Mito comprado! ¡Jajaja! ¡Checa! ¡Tiene una bala, eh! ¡Mira, tralia acaba de pegar! ¡Ah! ¿Tú crees? ¡No! ¡Toma madre! ¡Hay un guapo! ¡Hay un guapo! ¡Venga, otra vez! ¡Entonces el intento es la buen sida! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Jajaja! ¡No! ¡Uy, la jet! ¡Ah, bueno! ¡Se viene! ¡Se viene la cumiada! ¡Uy! ¡La troleo, Kacho! ¡No! ¡Ya se ha ganado! ¡Ah, no! ¡Puta madre! ¡Órale! Los 10 segundos, Kacho. Aguante los 8 segundos. Sí, sí, sí. Y tira atrás la ulti. Sí, sí, sí. Esto de mostrar superiéndome, marica. No te va a dar. No te va a dar. Superiéndome, marica. Superiéndome, marica. No le da. ¡Me da tiempo de detenerme a mí mismo! ¡I WILL FUCKING DO IT! ¡I WILL FUCKING DO IT! Ya no le da tiempo si lo hace. Creí que se iba a... a... Sí, lo pensé, lo pensé. Pero no me daba tiempo si no si lo hacía, eh. No, marica. ¿Cómo es? Ya, eso dice. Pero cuando termine en bp eso si no sube las partidas, ¿no? Es graciado. Adelante, do it, do it, motherfucker, do it. ¿Quieres que suba? Vamos a hacerle hoy un vlog. ¡Támele, támele! ¡NO! Aguay, keep your guard up. Ni quería este lugar, pinche juego, pinche juego que dorme. Vamos a piquear acá todos. ¿Vamos a ruquear los tres? ¡Arruquear! 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 Vamos a perrear. ¡Este grimo me está disparando con una escopeta a distancia! Soy ese. ¡Me acabo de quitar tres de vida! Para abajo, para abajo, soldado. Para abajo, para abajo. Para abajo, soldado. Para abajo, soldado, rasos. Full sprint. Full doble u sprint. Full doble u sprint. Full doble u sprint. ¡Sigue aquí, marica! ¡Sigue aquí! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Voy a abusar de este muchacho. ¡Jajaja! 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 ¡Era mentira, bro! ¡Jajaja! 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 Tengo que abusar de este muchacho. Demostarle... Demostarle quién es... Quién es... ¡Ay, una marica! ¡Es que me quito once de vida con esos cuatro escopetazos! ¡Jajaja! ¡Estamos en cuenta! ¡No! ¡Cuchillo, Cuchillo, Cuchillo! ¡Cuchillo! ¡Nomón! ¡No, no! ¡Cuchillo! ¡No! ¡No! ¡-26! ¡Cuchillo, cuchillo! ¡Que tiene Flash in Wisdom! ¡Hola! ¡Cuchillo que tiene Flash in Wisdom! ¡Cuchillo no te reír! ¡Está en el otro escondido! ¡Op! 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 ¡Seguro! ¡Eh! 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 ¡Jajaja! ¡Ay no más! Se puso nervioso marica Yo lo pegué 120 Marica que buena Hubo un todo bien como la Aretra por crear Y no me voy a mover Es que me gusta mucho el azul Ya lo rectifique Le damos gas a tu C4 ¿Cómo? ¿No quieres subir? Cerca me desperdicione el arma Ah, sí, ahorita la carro Pepe, vamos, sube Pero se despeche la carro Tome, cacho Dale, dale, dale Que pendejo no puede subir Ok, ahora sí, Pepe Continúa Pepe, trabamos el equipo Ay, ni con C4 si puede ¡Nah! ¡Bosnio! ¡Ah, la ayuda! ¿Cómo grito, marica? ¿Cómo grito? ¡El corpocito cayendo! ¡Cajone! Le metí, parce de las pantones Una puta basura, güey ¡Nah, no, 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 no! ¡Skilly! ¿Cómo le voy a meter 140 Una bala sin cuenta Mexicana, mierda? ¡Jajaja! 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 ¡Ey! ¡Qué chimposo que le pusieron acá, güeyón! ¡Jajaja! 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 ¡Jajaja!